Bueno pues esas palabras de Manuel Pellegrini en la previa del partido continúa calentando el Real Betis Balompié, es momento de poner la lupa en el rival en el club atlético Sasuna, momento para el punto de vista de Jesús Botello ¿Qué tal compañeros? Informe Botello, hoy estoy en un sitio especial obviamente es muy difícil que adivinéis dónde estoy pero por los distintos protagonistas que se ven en las gráficas, en las representaciones en estos cuadros, por estas personalidades que van pasando cerca mía podéis daros cuenta que estoy en un sitio algo especial estoy en el Madison Square Garden, en el corazón de Nueva York y estoy a punto de entrar en uno de los eventos de esta semana en la capital del mundo Hablar del informe Botello, hablar de Osasuna en la clave hoy, vamos a hablar del próximo rival del Real Betis Balompié Osasuna, un equipo que conocemos muy bien, ya se enfrentó el año pasado a la Betis Balompié y sobre todo la idea que deben tener los Betis Cohoi es que no es un equipo defensivo, para nada saca el máximo rendimiento a los distintos protagonistas que tiene en su plantilla rajate lo más interesante, sobre el 1-4-3-3 un equipo agresivo, muy ofensivo y que estoy seguro que hoy Pellegrini desde el centro del campo va a intentar sacar el máximo rendimiento a la franca media Bueno pues los datos, el punto de vista acerca del rival